Estamos organizándola, ahí articulamos con varias instituciones del punto de encuentro, del punto donde se va a hacer la jornada, del barrio y de los barrios cercanos. Recordemos que va a ser el sábado de 10 a 13 en la intersección de Junín y San Martín, en el Parque de Vaperón. Así que ahora tenemos una reunión organizativa con las instituciones, la comunidad educativa, sociedades de fomento, centros de jubiliados cercanas al lugar para poder comunicarla mejor, para poder darle forma ya en las últimas jornadas del Estado Cerca Tuya, lo venimos haciendo así y garantiza mayor afluencia de vecinos y vecinas que se puedan enterar, que puedan hacer sus trámites en el lugar cercano a su domicilio. Y con la novedad que nos va a estar acompañando la Dirección Nacional de Migraciones, que van a venir de Mar del Plata, así que el sábado, además de ANSES, PAM, Ministerio de Trabajo, bueno, todos los organismos nacionales y provinciales que tienen anclaje en la ciudad de La Barría, se va a sumar la Dirección Nacional de Migraciones. Como novedad, también va a haber una charla desde el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, dirigido a aquellos trabajadores y trabajadoras de casas particulares. Van a explicar tips y cuestiones de la ley. También va a estar el Hospital de Oncología, ahí con una fuerte prevención del cáncer de útero, y región sanitaria también con vacunación contra sarampión. Así que, además de todos los trámites y gestiones que se pueden hacer en el resto de los organismos. Bueno, cuando se hacen trámites en esta jornada del estado cerca tuyo, ¿hay que volver a retirarlos en el lugar, se los envían a domicilio, o depende de cada dependencia? Depende del trámite, porque hay trámites que necesitan más de una instancia de encuentro, con lo cual, si se inicia un trámite de PAMI en el lugar, se queda en contacto y la persona puede pasar a retirar alguna certificación en la semana en PAMI, pero ya con el trámite iniciado. Hay algunos trámites que se resuelven en el lugar, y las consultas, obviamente, y asesoramiento en el mismo lugar, en el mismo momento, se van con la respuesta. Bueno, hace bastante tiempo que está funcionando el estado cerca tuyo, ¿cómo evalúan el trabajo que vienen realizando? Sí, el estado cerca tuyo surge en plena pandemia para que los vecinos y las vecinas tengan la posibilidad de realizar sus trámites, sus gestiones, que tiene que ver con la impronta que nosotros le venimos dando a la gestión, quienes tenemos una responsabilidad en algún organismo nacional o provincial, de estar cerca, de generar ese puente cercano con los vecinos y con las vecinas para llevar soluciones. Pasó la pandemia y nosotros continuamos haciéndolo, obviamente es itinerante y tiene un muy buen resultado porque las críticas son muy positivas, muy buenas, y hemos ido mejorándolo, hemos ido mejorándolo en cuanto a la disposición de los gaseos para generar una atención integral y en cuestiones de que con la participación de los organismos también se han sumado mucho más organismos, así que la verdad que la recepción por parte de los vecinos es muy buena.